... Ha comenzado la semana anterior un juicio resonante, apunta directamente contra y con una gravísima acusación contra el ex jefe de defensa o titular de defensa civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, quien ha tenido, como decíamos, una acusación verdaderamente grave y sobre todo en el marco de una situación en donde estamos observando cómo es el tema del abuso sexual, la violencia de género en contextos de poder, María Estela. Bueno, son dos juicios en uno, te diría, este Julio, porque se juzgan dos, digamos, hechos en contra de dos víctimas y sería bueno hacer una breve cronología. Primero, quien primero denunció a Diego Concha ante la justicia y fue un impacto, digamos, para toda la sociedad porque no lo teníamos en esa categoría de violento, fue quien era su expareja. Es detenido Diego Concha y a partir justamente de esa detención es que Luana Ludueña, una chica que aspiraba a ingresar al equipo táctico de defensa civil, al ETAC, es quien decide ir y denunciar que había sido ella abusada sexualmente. Ella llega a denunciar y después viene un periodo, que es lo que estamos viendo en el juicio, en donde ella sufre un impacto, hay un antes y un después en su vida, termina quitándose la vida en enero del año 2022. Por eso, la acusación más pesada para Concha viene por el caso de Luana Ludueña, que es el homicidio a raíz, el homicidio, no, el suicidio, que se toma como homicidio a raíz del abuso sexual hacia ella. Pero, por eso digo, hay un primer hecho que es la denuncia de quién fue su pareja. Por eso es que tenemos a la invitada que tenemos y porque también nos interesa y mucho saber, sobre todo después de esta semana tremenda, con las informaciones que estamos recibiendo respecto a violencia de género que habría vertido el expresidente Alberto Fernández hacia su pareja, Fabiola Yáñez. Nos interesa y mucho conversar con la doctora Pedernera para saber cómo es la violencia de género en espacios de poder. Bueno, desde el poder. La doctora Laura Pedernera es abogada de la expareja de Diego Concha. Bienvenida, Laura. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se observa desde el interior de una causa a la que ustedes están también impulsando en tribunales, esta situación de una persona violenta ejercida esa violencia desde el poder? Sí, bueno. A ver, los funcionarios o todas las personas que tienen un alto perfil público, cuando son violentos, generalmente, fuera de su hogar, se comportan normalmente, no tienen signos en su conducta de agresividad, ya sea contra su pareja o contra algún miembro de la familia. Pero en este caso, de acuerdo a la manifestación que hace su cliente, imaginamos que el tema de esa violencia ejercida, como la ejerció personalmente Diego Concha en contra de ella, debe haber sido una situación bastante complicada de soportar y de sostener. Sí, totalmente. Bueno, mi clienta ha padecido una violencia durante casi 20 años. Violencia física, violencia económica, violencia simbólica en las peleas y violencia psicológica, por supuesto, que es lo que le produce hasta el día de hoy una afección, una afección en su parte psíquica y espiritual también. ¿Cómo se decidió ella a denunciar? Ella se decide a partir del hecho que justamente el 14 de noviembre, también es el hecho que ocurre con Luana, ese mismo día, Diego Concha tiene actos agresivos tanto contra su ex pareja como con el abuso sexual hacia Luana. A partir de allí, en donde ella es interceptada en la ruta 38 y Diego Concha comienza a perseguirla, a querer chocar la camioneta que Diego Concha conduce a contra la camioneta de mi clienta y cerrándole el paso en las curvas, ella ahí es como que empieza a reflexionar y empieza a pensar, bueno, tengo dos opciones, o me mata o denuncia. Y posteriormente a este hecho, Diego Concha le comienza a mandar insistentemente mensajes agresivos, mensajes en donde hay claras amenazas de muerte, en donde ella definitivamente es lo que la impulsa a realizar la denuncia. ¿Ella tuvo contención? Ella tuvo en un principio contención, en realidad yo estoy desde el casi minuto cero con ella, en donde realizamos desde mi estudio, junto con mi colega Paula Plaza Pedernera, un trabajo enorme de contención, para darle fuerza, porque hay que acompañarla durante todo este proceso, ¿no? Está bien, pero las instituciones oficiales, ¿le dieron contención? ¿Las buscó? Sí, 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 ella tuvo, bueno, cuando ella realiza la denuncia en el polo, inmediatamente se ponen a disposición las psicólogas, simplemente que, bueno, ella tomó la decisión de no continuar este tratamiento psicológico debido también al poco tiempo, ella trabaja muchísimo, entonces es como que también se le complica en ese sentido. Doctora, ¿ella trató en algún momento antes de la denuncia de buscar ayuda, ya sea en su entorno o en alguna entidad oficial? No, mi clienta jamás le contó a nadie el terror que estaba viviendo dentro de su hogar. Nunca le contó a nadie, principalmente lo que ella manifiesta que no quería, digamos, preocupar a su madre, siempre fue como un pilar ella para su mamá a partir de que fallece su padre, entonces es como que fue realmente una pesadilla, diría yo. Claro, por el miedo o el temor a una represalia del propio Concha, ¿no? ¿Cómo, perdón? Por miedo o temor a una represalia del propio Concha. Sí, ella nunca habló, bueno, es algo clave lo que estás diciendo, porque el miedo es lo que, tanto a mi clienta como a la generalidad de las víctimas que sufren violencia de género, las paraliza, ¿no? Sobre todo cuando están ante un perfil, un alto perfil público, como era en el caso de Concha, en donde ella sabía que podía, bueno, que estaba rodeado de gente poderosa y que, bueno, tenía miedo, ¿no? De que no le creyeran, de que no la tomaran en serio, de que la ignoraran. Bueno, gracias a Dios todas estas cuestiones no sucedieron, ella inmediatamente que hizo la denuncia, el trámite comenzó a dar su curso, la investigación comenzó su curso y, bueno, y hoy estamos en este juicio gracias a esa denuncia que pudo, y digo pudo porque no es cuando la víctima quiere, sino cuando la víctima puede denunciar a su agresor. Usted que ha visto varios casos de violencia de género, le tocó asistir, conoce, es especialista en el tema. ¿El hecho de tener que denunciar a una persona con mucho poder tiene una dificultad particular? Yo considero que sí. Primero y principal, tenemos que saber que toda mujer que es víctima de violencia de género tiene un proceso. Entonces, muchas veces se preguntan, ¿pero cómo vas a estar 20 años? ¿Tú viste? Que generalmente las preguntas que se le hacen, ¿cómo no denunciaste antes? No, es un proceso que viven que cuando realmente pueden, insisto con esto, porque no es una decisión de la mujer ser víctima de violencia de género, ¿sí? Entonces, cuando pueden, realizan la denuncia. Y perdón, Esther, ¿cómo me preguntaste? Eso, sí, tiene alguna característica particular cuando el victimario es una persona con mucho poder. Sí, sí, yo creo absolutamente. Ya es difícil para todas las mujeres que sufren violencia de género realizar la denuncia, ¿no? Imagínate cuando están ante una persona que tiene poder o que es de un alto perfil público. Obviamente que tienen muchísimo más miedo y eso la frenan a realizar la denuncia. Y quizás hasta nunca, ¿no? Nunca la realizan. Ahora bien, este caso tan renombrado de nuestro expresidente, en el cual, bueno, no puedo darles un análisis completo porque no sé las pruebas que aquí hay, tampoco he escuchado a la víctima más que escuetamente en los medios, pero esto que le pasa a esta mujer, le pasa a un montón de mujeres, solo que no se sabe por qué no son, digamos, no han sido primera dama o no son conocidas. ¿Le sorprendió? Lo de Fabio Lallán. Sí, la verdad que sí, que me sorprendió. ¿Y cómo ve el tratamiento que tenemos los medios hacia el tema? Y a veces me parecen como algunos medios, no digo todos, pero que se meten mucho en la vida privada. Y fíjense ustedes, esto lo estoy diciendo a título personal, para mí que las víctimas se expongan es contraproducente, sobre todo cuando están en una etapa en donde psicológicamente no están bien. Entonces, por ahí me parece que hay que resguardar a la víctima, hay que contenerla y hay que acompañarla desde otro lugar. Cuando están más fuertes, cuando ya han pasado quizás el proceso más difícil, salir a hablar para ser ejemplo para otras mujeres, para que se animen a denunciar, está bien. Pero en el mientras tanto, en ese periodo en donde lo que más necesitan es contención, a mi modo de ver, es una exhibición que termina siendo totalmente contraproducente. Un show que no ayuda para nada, sobre todo la persona que tiene que tratar de sostener una acusación de una cuestión bastante dura, ¿no? Exactamente, exactamente. La revictimiza. Bien, ¿alguna otra pregunta más? No, quería acotar simplemente que, por cuestiones políticas, obviamente, se está poniendo casi en igualdad de condiciones en algunos medios de Buenos Aires, esto de la pareja tóxica y de que Fabiola Yáñez también habría tenido, o mejor dicho, Alberto Fernández habría tenido motivos como para llegar a semejante aberración. O sea, entran las cuestiones políticas lo que está diciendo la doctora y me parece que ahí los medios es donde tenemos que hilar fino para no caer en eso, justamente. ¿Vos sabés que me enteré que un aporte? En el diario El País le hice una entrevista a Alberto Fernández. ¿Por qué no se publica? Porque tienen editora de género y han decidido, como línea editorial, publicarla una vez que tengan la versión, el testimonio de ella. Antes de eso no se publica. Bien, doctora Laura Pedernera, le agradecemos por la participación en el programa. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y por supuesto, desde ya, que seguimos atentamente el caso de la evolución del juicio a Diego Concha, que todavía continúa en tribunales. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Aquí, en Con el Diario del Lunes, un tema un poco más grato. Se entregaron los premios Perfil 2024 y de eso vamos a hablar. No se base. Gracias. Gracias. Gracias.